Aleluya, y hay noches donde son citas divinas y esta noche una cita divina ¿Cuántos creen que una cita divina? Con una asignación divina para recibir la palabra del cielo Ven para mí es un gusto, una alegría presentarles a la predicadora de esta noche, a mi mamá A mamá de este ministerio, la pastora Minerva Rosario Denle un aplauso al Señor por la vida de nuestra mamá Aleluya Seamos bendecidos, seamos bendecidos La más sorprendida aquí soy yo, de estar aquí Yo quería estar en los Samueles pero no me tocó Y como ustedes saben yo me someto verdad Extienda su mano y ore por mí por favor Fuerte, ore fuertemente Ponga una demanda De que los cielos se abran y que podamos Traer una palabra del cielo para esta iglesia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Declarando Padre que tenemos oídos para oír, corazón para entender Lo que el cielo está diciendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo Padre usa mis labios, usame en esta noche para poder hablar los tesoros del cielo Para poder comunicar lo que el cielo quiere decirle a la iglesia que está aquí Hambrienta, sedienta, esperando una palabra del cielo Padre te damos gracias, te damos gracias por esta oportunidad Gracias Padre, gracias Padre Abrace a alguien, dígale que lo ama Aleluya Estoy feliz De estar aquí, gracias Al Pastor Hugo La Pastora Esperanza Por recibirme siempre con gozo Siempre dispuestos a recibir a su mamá Y estoy feliz, feliz, súper feliz De estar aquí estos últimos días del año Pues mi esposo me dice Ve allá a Medellín Y yo dije, corriendo vamos para Medellín Así que, gloria a Dios Estoy muy bendecida Estuve viendo algunas de las predicaciones del congreso que hubo aquí A la verdad que hubo una gloria muy especial, muy bella Una unción especial, algo especial Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta El tipo de iglesia y la demanda que Dios tiene sobre esta iglesia Hay gente, Pastor, hay gente Que no sabe En la iglesia que está Sentado Y ellos piensan que son manías tuyas Que eres exigente Que los tienes como en el ejército Algunos de ustedes piensan así Y por allá hablan Por allá ellos hablan Pero usted no se ha dado cuenta El tipo de iglesia donde usted está sentado Es una iglesia donde se está entrenando Una nueva generación De hombres y mujeres intercesores Hombres y mujeres Que no aceptan un no por respuesta Hombres y mujeres Que se han dispuesto A creer Y a ser entrenados Para esto que Dios Está diseñado En el cielo Para poderlo traer Aquí a la tierra Esta es una iglesia de guerra Que si no me lo dan Yo lo arrebato Si usted quiere seguir con su pasividad Allá usted Pero esta es una iglesia de guerra Esta es una iglesia de intercesión Esta es una iglesia Donde se ha propuesto El pastor de esta iglesia De entrenar un pueblo Para la guerra En el espíritu Y por medio de esa intercesión De guerra Traer Lo que ¿Están entendiendo Lo que yo les quiero decir? Traerlo aquí A la tierra El título de esta noche Ok Esta palabra a mi Dios Me la dio en Puerto Rico Pero no me dijo Que era solo para Puerto Rico Me dijo que era Para este ministerio mundial Maratón Porque Dios nos está llamando Maranata Dios nos está llamando Y le damos saludo A todas las iglesias Que están conectadas Aquí En Colombia Y tal vez en otro lugar Le damos la bienvenida Pero Esto es un desafío mundial Esto es un desafío mundial De que tenemos que levantarnos Como una iglesia intercesora Y yo puedo ver En estas escrituras Yo puedo ver La trayectoria Del intercesor Lo que yo voy a estar hablando No son cosas nuevas Es algo Que ya En En pedazos aquí Pedazos allá Nuestro apóstol Lo ha estado diciendo El pastor Hugo Lo ha estado diciendo Pero yo no lo había visto Claramente La trayectoria De como la intercesión Puede atraer Las cosas que están En el cielo Gestarlas Por el vientre De la intercesión Y manifestarlas Aquí A la tierra Porque se necesita Un vientre Para que la semilla Que está En el cielo Se geste En un vientre espiritual De hombre o de mujer Y se pueda entonces Manifestar De otra forma No puede llegar A manifestarse En la tierra Porque todo lo que nace Aquí en la tierra O todo lo que recibimos Aquí en la tierra Tiene que pasar Por un vientre Espiritual O natural Para que pueda nacer Aquí en la tierra Y son conceptos Que hemos aprendido Pero no lo hemos Sabido aplicar Y con el ejemplo Que tengo hoy Usted se va a dar cuenta De como es que Se va a aplicar Yo voy a tratar De avanzar ¿A qué hora Se termina aquí? El bus ¿A qué hora se va? Ok Levantando intercesores Que disiernan Lo que el cielo Está hablándole A la tierra O a la iglesia No podemos tener Intercesores soldos Y menos mudos Tenemos que tener Oídos abiertos Para escuchar Lo que el cielo Está hablando No me atrevo a decir La visión que tuve Pero la oración Comprometida Por visitación Del Espíritu Santo En eso que está la iglesia Y en eso que están metidos Ustedes Hay una oración De intercesión En la cual usted Se ha metido Y esta iglesia Se ha metido Y Colombia Se ha metido Y Maranata Se ha metido Y el apóstol Nahum Rosario Se ha metido Y la pastora Minerva Se ha metido Que es una oración De intercesión Para que El espíritu Vuelva A descender Sobre la iglesia Porque la iglesia Está desviada Se ha prostituido Y no es que somos Mejores que nadie Pero la iglesia Está sorda La iglesia No puede escuchar Porque la iglesia Está entretenida Oyendo A todas las cosas Que están pasando Y ha perdido La brújula moral Eso lo ha dicho Mi marido Eso no me lo inventé yo Esa oración Esa oración De intercesión Ahorita le voy a definir Que es lo que es La oración De intercesión Esa Persona Que intercede Nuestro ministerio Tiene que tener Antena espiritual Necesitamos Antenas espirituales Dios puede Eso también Lo ha dicho Mi esposo Dios puede estar Transmitiendo Desde el cielo Pero si tú No levantas La antena Antes se necesitaba Una antena Para poder recibir Lo que el radio Estaba transmitiendo Se acuerdan El radio Estaba transmitiendo Como que está Muy fuerte No está No está Muy fuerte El radio Estaba transmitiendo Pero si tú No subías La antena No ibas A saber Lo que el radio Estaba diciendo El cielo Está hablando El cielo Está hablando Pero la iglesia Tiene la antena Bajada La antena No está arriba No está La antena Espiritual No está Descifrando Lo que el cielo Está diciendo No está Entendiendo Lo que el cielo Está diciendo Y por eso Está entretenida Satanás la tiene Entretenida En conciertos En dramitas En esto Y en aquello Pero no está Oyendo Lo que el cielo Está diciendo Dios busca Intercesores Dios está buscando Intercesores Hombres y mujeres Que se dan Su vientre espiritual Para que pueda Dios poner Esa semilla Y pueda entonces Nacer aquí En la tierra Lo que Dios Necesita Para esta generación Jesús no podía Venir sin María Si no hubiese sido María Hubiese sido Otra persona Pero Dios Necesitaba un vientre Para poder Invadir la tierra Y Dios necesita La iglesia Para poder gestar El avivamiento Que Él ha prometido Y Dios necesita Intercesores Para gestar Ese avivamiento Para que ellos Intercedan Y reclamen Que ese avivamiento Es para hoy No para mañana Es para hoy Y ahí es donde Estamos nosotros Metidos Y ahí es donde Él nos necesita A nosotros El cielo Está diciendo Está transmitiendo Necesito vientre Necesito intercesores Necesito gente Que crea Necesito gente Que empuje En oración Porque para que Nacca algo Alguien tiene que empujar Si tú no empujas Te hacen cesárea Si tú no empujas Te hacen cesárea ¿Sí o no? La mujer que sea gallina Y no empuja Le hacen cesárea A menos que sea tan grande Lo que va a dar a luz Que también le hacen cesárea Pero hay que empujar La iglesia tiene que empujar En intercesión Hombres y mujeres Atrevidos Arriesgados Dispuestos Aún a ser el ridículo La iglesia Tiene que estar dispuesta A hacer el ridículo Cuando ría Machachara La masaya Eso es ridículo Para mucha gente Mi esposo Trajo un mensaje El domingo Porque no me avergüenzo Del evangelio Y yo dije ¿Qué podrá decir Este hombre De que no me avergüenzo Del evangelio? Y cuando empiezo A desarrollar el mensaje Yo hago Uy, pero sabe Dar honrones De un texto Tan simple Y tan trillado Es él No hay otro Dispuesta a ser el ridículo Amén Intercesores Que por medio De la intercesión Estén dispuestos A abrir los cielos Que tu intercesión Empuje Las tinieblas Y que los cielos Se abran Usted sabe Que hay cielos abiertos Sobre iglesias Hay cielos abiertos Sobre países Hay cielos abiertos Sobre hogares Hay cielos abiertos Sobre empresas Porque hay alguien Que está intercediendo Tal vez tu eres El conserje De esa empresa Pero como tu oras Los cielos se abren Simplemente Para que tu Seas bendecido Alguien se atreve Porque Dios Quiere abrir Los cielos Sobre la Para eso Fue que le envió A Jesús Amén Esos intercesores Que activen Lo que Dios Ha dicho Porque la intercesión Es tomar Lo que Dios Ha dicho Y devolvérselo A él Decirle Tú has dicho Tú has dicho Que los postreros días Derramarás De tu Espíritu Santo Y estamos En los postreros días Y mira Cómo está tu iglesia Él quiere Que tú le recuerdes Las promesas Él no se pone bravo Cuando tú le dices Tú prometiste Y yo no veo El cumplimiento De lo que prometiste Tal vez el marido Se ponga bravo Pero Dios No se pone Dios no se pone bravo Amén Intercesores Que por su oración Persistente Y feroz No pasiva No débil Ay Señor Si quieres bendecirme Tú sabes Donde yo vivo Señor No Feroz Señor Tú lo has dicho Tú lo has prometido Y yo me paro En tu promesa Tú has jurado Por ti mismo Y no por eso Cambia Si tú lo has dicho Así es Y yo lo creo Y yo declaro Que tu palabra No vuelve atrás Matías Al diablo Hay que hacerle así Sácale las garras Él anda Como No es La leona Soy yo Él es Como Él no es león Esta oración Feroz Hace que Él huya Y sus demonios Hacen que huyan También ¿Verdad que sí? Aleluya Y que tengamos Esa visitación Del Espíritu Santo Queremos ver Nuestros hijos Profetizando Queremos ver Nuestras hijas Profetizando Queremos ver Nuestros hijos Llenos del poder Del Espíritu Santo Queremos ver Nuestros jóvenes Aleluya Predicando El Evangelio Sanando Los enfermos Una iglesia Militante Una iglesia Poderosa Una iglesia Que dice Demonio Fuera Y sale El demonio Fuera Eso no es Él lo dijo No lo dijo Pues porque Vas a tomar Tomarlo suave Entonces Eso es lo que Él hace Él te empuja Ora Ayuna Busca No te quedes quieto No te des Puedes vencido No te rindas Hay más Pero Pero es que ya tuve Una victoria Ya soy empresario Pues mira Hay más Porque te vas A conformar No podemos Conformarnos Somos gente Diferente Con llamados Diferentes Con una Encomienda Diferente Tú no tienes No tenemos Una visión De ser como Las otras iglesias Porque te tienes Que confundir Ay no pero Aquella iglesia Lo hace así Que ellos lo hagan así Nosotros lo hacemos así Y si estás aquí Lo vas a hacer así Hombres y mujeres seguros De que lo que Dios ha dicho Él Habló y lo es Ejecutará Ejecutará Amén ¿Cuántos están conmigo? Amén El 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 objetivo De este mensaje Desde el Isaías 64 4 Desde el principio Del mundo No Cinco años atrás Desde el principio Del mundo Ningún oído Ha oído Desde el principio Del mundo No cuatro años atrás Ni siete años atrás Desde el principio Del mundo Ningún oído Ha escuchado No ha oído Ni ojo ha visto Un Dios como tú Ese es para saltar Ese es para ponerse en pie Y dar unos saltitos No hay un Dios Como él El diablo Se ha disfrazado Como si fuera Dios Pero no es como él Él cumple su palabra Él es el que es No hay otro como él Ok Quien actúa Él actúa Él no es un Dios inerte Él no es un Dios orgulloso Él no es un Dios Que está sentado en un trono Limpiándose las uñas Ni comiéndosela Porque la maldad Se ha multiplicado Y que voy a hacer ahora Con la mano en la cabeza Cuando él vio las tinieblas Que estaban sobre La faz del abismo Él no estaba Rascándose la cabeza Ay Y que será lo que yo Voy a hacer ahora No Ese no es el Dios Que yo silbo Quien actúa A favor De los que esperan En él ¿Cuál es el problema Que nos estamos esperando En él? Que es un intercesor El que intercede Es El que aprende Y descubre El poder Sobrenatural Que existe En la conexión Que yo tengo En la oración Con Dios El que intercede Es el que agarra A Dios De una mano Y la pierna De la otra Y los une El que intercede Entra en la atmósfera Del espíritu Y agarra Los tesoros del cielo Y los trae a la tierra Las bendiciones del cielo Y las trae a la tierra La sanidad del cielo Y las trae a la tierra Porque Jesús Lo conquistó para mí Entonces El intercesor Toma todos esos recursos Que Jesús Conquistó Que Él está sentado A la diestra del Padre Y los que Lo que él ha dicho Yo lo traigo El Padre Creador Nos ha dado la gracia Y nos ha dicho Que todo lo que pidamos Al Padre En el nombre de Jesús Es nuestro Entonces El intercesor Va a usar que El nombre de Jesús La sangre del pacto eterno Para accesar Lo que tú necesitas Que está en lugares celestiales Y haga así Haga así Haga así Y cuando Baje la mano Diga Ra Ra Y lo trae Para acá abajo Yo he tenido Que hacer Ra Con esa pierna Y se está manifestando No ha llegado A la plenitud Pero Pero está Está funcionando Porque lo que yo he pedido Es rodilla nueva No me conformo Con una vieja reparada No Es una rodilla nueva Porque Una vieja reparada Voy a tener problemas Con la nueva no Amén Así que La bendición Está donde ¿Qué vamos a hacer? Ra Mi sanidad Ra Vamos a hacerlo así Porque Eso toma tiempo El intercesor Abre una brecha Estamos en este cielo ¿Verdad? En las nubes Están que los demonios Porque están posicionados Ahí para Para ponerle Límite A tu oración Que no traspasen Que no entre al cielo Es como Usted no siente Que cuando usted ora Muchas veces Como que Que están esperando Con una Raquetita de esas De ping pong Y Tú la subes Y Ayúdenme Y tú Y como que no pasa Pues entonces El intercesor Rompe Rompe ahí Hace un hueco ahí Y Sube 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 Y tiene que descender ¿Por qué? Porque tú Obtienes la gracia Para romper Esa atmósfera Demoníaca Que está Impidiendo Que tu oración Llegue Al trono De la gracia Es tuyo ya Es tuyo ya Pero él no quiere Que tú lo disfrutes Fue idea De Dios Buscar un intercesor Que traspasase Los cielos Plagados De demonios Él buscó El intercesor Y Jesús dijo Aquí estoy yo Yo voy Jesús dijo Yo voy Y lo más Tremendo Es Que cuando Jesús dijo Yo voy Aquí en la tierra Alguien o yo Miles de años Después Que fue Isaías Que fue el primero Que profetizó En Isaías 7.14 Por tanto El Señor mismo Os dará Señal Es aquí Que la Virgen Concedirá Y dará luz Un hijo Y llamará su nombre Emanuel Lo que habló El cielo Alguien que tenía Antenas espirituales Lo capta Lo profetiza Y antes que María Estuviera Lista Para concebir La palabra Del ángel Ya alguien Lo profetizó Porque si no se dice Aquí en la tierra No Va A ocurrir Como Lo 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 que el cielo Dice Se concibe En un vientre Espiritual El profeta Tenía un vientre Espiritual Para poder saber Lo que el cielo Estaba Diciendo Se cumplió El tiempo De la palabra Profética El cielo Tenía que hablar Aquí en la tierra Para que entonces Se concibiera La palabra Se soltara La palabra En la tierra Usted No va No va A tener Nada Hasta que usted No lo diga Aquí En la tierra El pastor Aquí en el púlpito Lo dice Usted Lo cree Usted Se preña Con la palabra Usted Lo ora Y lo intercede Y Dios Lo cumple Así Así De rápido Es o no es Voy a saltar Aquí un poquito Después vamos Porque Hay varias cosas Sabemos que Simeón Y Ana Antes que José Y María Nacieran Ellos tomaron Esa palabra De Isaías Y la comenzaron Orar Pero hay cosas Interesantes En la vida De ellos Que yo quiero Que estudiemos Un poquito Más adelante Pero Habla de José José Mira lo que dice Mateo 1 19 al 20 José su marido O sea no se habían Casado Pero se habían Desposado Como era justo Y no quería Infamarla Quiso dejarla En secreto Y pensando 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 Dios conoce Tus pensamientos Pensando Ok Él En esto He aquí Un ángel Del Señor Le apareció En sueños Y le dijo José Hijo de David No temas En recibir A María Tu mujer Porque en ella Lo que en ella Es engendrado Del Espíritu Santo Es Ok Y que pito Toca José Aquí Si él no era El que iba A engendrar El muchacho El sueño Y la visión De Dios Siempre Necesita El canal Humano Para poder Para poder Estar En la ley Él necesitaba El vientre De María Pero María No podía ser Una madre soltera Si a Jesús Le llamaron Bastardo Sabiendo Que José Era su padre Natural Imagínate Que María Hubiese sido Una madre soltera No lo hubiesen Aceptado Porque la cultura No era así Dios necesitaba José Como parte Del plan Divino Ok Él no tenía Nada que ver Con Con el Engendramiento Así que se dice Y el diseño Genético De José Era Dios Pero si Dios Necesitaba A José Para cumplir El propósito Humano De la familia Porque Dios Había instituido La familia Un hombre Y una mujer Por lo tanto Él necesitaba A José Que hiciera Su papel De padre Él iba a tomar La posición De padre Cuando Herodes Iba a matar Los niños ¿A quién le habló? ¿A María O a José? ¿Por qué? Porque José Representaba La autoridad La cobertura Espiritual De Jesús ¿Quién entrenó A Jesús Para la cruz? Eso también Lo ha dicho A mi marido Porque él Pudo cargar El madero Porque él Cargaba Los tucos De madera Para que José Los trabajara Él iba al gym De José A cargar Los tucos De madera Donde aprendió La disciplina De trabajo Jesús no era Un vago La disciplina De leer La palabra La disciplina La protección La responsabilidad ¿De quién lo aprendió? De José Claro Él hacía las cosas Que su padre Y que él había visto En el cielo Pero él necesitaba Un padre Un protector Un entrenador Un proveedor Él necesitaba La imagen De familia Ahora es que La gente Quiere cambiar Todo Pues no Meterme en eso Tú sabes Pero ahora No, no Eso no se necesita Pero para Dios Eso es importante Y por eso Él incluyó A José En el plan Y por eso Él le habla A José Porque José Era un buen hombre Y no quería Avergonzar a María Y él quería Él quería Dejarla en secreto Pero entonces Dios le habla A José Y mira lo que sigue Diciendo En Mateo 1.23 Es aquí Una virgen concebida Eso no fue lo mismo Que el profeta Isaías habló ¿Y por qué Dios se toma La molestia De decir lo mismo Que le dijo A Isaías Se lo dice También a José No le dice Lo mismo Porque era importante Ok Es aquí Una virgen concebida Y dará A luz Un hijo Y llamará Su nombre Manuel Que traducido Es Dios Con nosotros Y despertando José Del sueño ¿Dónde estoy Pérate? Ah No Pérate Hizo como El ángel Del señor Le había mandado Y recibió A su mujer Recibió a María No tuvo más Problemas Muchas veces Dios te da un sueño Ay padre ¿Y por qué? Ay no Pero ¿Y de quién Será ese? Y será No Él hizo Obediente Un chico Obediente Rápido La recibió María Lucas 1 31 34 Y ahora Concebirá En tu vientre Y darás a luz Un hijo Y llamará Su nombre Jesús Y este Será Grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el señor Dios Le dará El trono De David Su padre Y reinará Sobre la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Entonces María Dijo al ángel ¿Cómo será esto? Ok Entonces vemos Como lo que el cielo Está hablando Lo tenemos que escuchar Aquí en la tierra Suficientes pruebas La profecía antigua La profecía moderna Los intercesores Oyen la palabra profética Antes de María Y José Oírla Entonces Simeón Y Ana Oyen la palabra profética Comienzan a interceder ¿Por qué intercedían? Por el nacimiento De Jesús Dios no hará Nada en la tierra A menos Que se los revele A los profetas Y Se levante Un pueblo Intercesor A favor De lo que Dios Ha dicho En su palabra ¿Claro? Claro Amén Entonces Lo próximo Cumplir los días Aquí vienen A presentar A Jesús En el templo Conforme A lo escrito Esto Esto podría Usted tomarlo Como aburrido Pero Esto es El fundamento De lo que te va a dar A ti la victoria En la intercesión Porque si Para que Jesús Era voluntad De Dios Que Jesús Naciera ¿Sí o no? Pero mira El protocolo Que hubo Para que Jesús Viniera Hubo que interceder Hubo que orar Intervención De ángeles Para convencer La gente Para que José Recibiera A María Para que María Recibiera La semilla Del padre Si no No O sea Puede ser La voluntad De Dios Pero si usted No se pone En armonía Con lo que el cielo Está diciendo Usted se va a quedar Esperando toda la vida Ay pero Yo no sé Si era voluntad De Dios O no Oraste Y ayunaste Y creíste Y peleaste Por lo que Dios Dijo Iglesia Me escuchó Yo los amo Pero hay cosas Que Dios Le ha dicho A esta iglesia Que si usted No ora Y ayuna La oración De su pastor Y de su pastora Y de los líderes No es suficiente Para tu victoria Es para la de ellos Pero no para la tuya Ese aplauso fuerte Porque es para Jesús Ya es tiempo Lo dejamos ahí ¿Verdad? Y usted me disculpa Yo no quiero ser controversial Pero como que eso va en la sangre Dios quiera que no me hayan dado un close up Yo no quiero ser controversial Pero te pueden ungir diez veces Con un latón de aceite Y un chorro por arriba Pero si tú no haces tu parte Te vas mojado Pero no te vas ungido Amén 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 Entonces Jesús nace Ustedes saben todo Y estamos celebrando el nacimiento de Jesús Y cerciorense que es el nacimiento de Jesús Pero traen a Jesús ¿Ok? Y cuando traen a Jesús Los que Usted sabe Cuando viene la bendición de Dios Dios no te va a dejar en la casa Dice que el Espíritu Trajo a Simeón Al templo Para ver a Jesús Porque él estuvo orando por eso Y cuando tú estás orando por eso El Espíritu te va a traer Para que seas partícipe De eso que tú oraste La bendición no te va a brincar a ti Ya me pusieron Ocho minutos me quedan La bendición no va a brincar por encima de ti Para dársela a otro que en oro Hello La bendición es para ti Porque tú oraste Intercediste Hello Aleluya Entonces él estaba cumpliendo toda ley Toda justicia Entonces Simeón viene Y aquí había en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Y este hombre era que justo Piadoso Y esperaba La consolación Consolación de Israel Y el Espíritu Santo Estaba sobre de él Y lo trajo al templo Dios Unge Gente Que interceda La intercesión Es Una unción Especial Todos podemos interceder Pero hay una unción De intercesión Especial Sobre personas Que saben pararse En la brecha Y que saben parir Lo que el cielo Está diciendo Ok Y Simeón Era uno de ellos Ok Está bien Dios llama Unge Esos intercesores Y le enseña Cómo interceder Y orar Y le abre Los cielos Para que ellos Oren conforme Al plan Que Dios tiene Para ellos El Espíritu Le enseña A orar Y le da gracia Para entrar Destruir Lo que hay que destruir Y accesar Los lugares Celestiales Ok Porque eso era Lo que hacía Simeón Ok Ellos sabían Cómo activar La palabra Profética Ellos vieron La profecía En Isaías Pero no habían Visto el cumplimiento Y ellos comenzaron A activar La palabra Profética Por eso entonces Dios envía El ángel A José Y envía El ángel A María Porque La palabra La intercesión Activa La palabra Profética Y la palabra Profética Activa Ángeles Que vayan Y activen La palabra Profética A favor De lo que El cielo Está diciendo Amén Porque esa palabra Profética Dice El 26 Dice Y el cielo Le había Sido revelado Por el Espíritu Que él no vería Muerte Hasta que no viera Jesús El cielo Le había revelado A él Que él no se iba A morir Hasta que él No viera El Salvador O sea Su palabra Su intercesión Él iba a ver El cumplimiento De su intercesión En su vida Tremenda palabra Profética No comete el error De decir Yo no me muero Hasta que esto Acontezca Él no hizo eso El Espíritu Le reveló Usted no le pone Pautas al Espíritu Porque puede estar Haciendo un error Se puede estar Cortando su vida Después que fulano Se salve Yo me muero No diga eso Esa es la emoción Pero a él Ya Dios Le había revelado Que él iba a ver El Salvador Por eso el Espíritu Lo inquieta Él estaba en su casa El Espíritu Lo inquietó Y lo traía al templo Para que él pudiera Ver El Salvador Porque el Espíritu Le había revelado Que vería Antes de morirse Él iba a ver El Salvador Y movido por el Espíritu Vino al templo Y cuando los padres Del niño Jesús Lo trajeron al templo Para presentarlo Con el rito de la ley Él le tomó En sus brazos Y le bendijo Diciendo El intercesor Verá Su oración Cumplida Su oración De intercesión La verá cumplida Tú vas a ver cumplido Lo que has estado Intercediendo Por este país Por esta iglesia Por este ministerio En el nombre de Jesús Aleluya Ok Muchas veces La intercesión Puede tomar Toda tu vida La intercesión Te puede tomar Toda tu vida Un asunto Nada más Un asunto A Juan Le tomó Toda su vida Abrir el camino A Jesús Le abrió el camino A Jesús Se murió Le cortaron La cabeza Y a Ana Le tomó Toda su vida No sé Cuando Ella se casó De qué edad Se casó No sé Pero dice Que estuvo Con su marido Siete años Y llevaba 84 años En el templo Orando Intercediendo ¿Por quién? Por el Salvador Ahí hay 90 años Vamos a suponer Que fue A los 13 años Que fue Señorita 103 años Pero vamos a suponer Que eran 15 108 Y si se casó Y si se casó Por el de 20 Entonces ¿Cuánto tenía la mujer? Toda la vida La intercesión de Ana Le costó Toda su vida Así que no te quejes Que lleva seis meses Orando Por tu marido O por tu hijo O por qué sé yo quién Aleluya María Sea conmigo Conforme a tu palabra Hágase conmigo Conforme a tu palabra Ella recibió la palabra Ella quedó encinta Pero esa palabra Le costó Una herida Dice la mente Pero fue en su corazón Porque ver a su hijo En una cruz ¿Cuántas veces Nosotros recibimos La palabra Pero no Nos quiere? ¿Cuántas veces Nosotros decimos Sí Al ministerio? Pero ¿Cuántas muertes Tenemos que morir? ¿Cuántas agonías Tenemos que pasar? ¿Cuántas veces Le decimos Señor llévame? Y gracias a Dios Que Dios no escucha La oración del necio Perdona Porque si escuchara Tu oración Hace tiempo Que te hubieses ido ¿Sí o no? Aleluya Cuando yo llegué A Panamá Yo empecé a quejarme Y un día El Señor me dice Pero mi amor A ti no te han metido Todavía una lanza En el costado Ni te han puesto Corona de espina Ni te han azotado Correnta A veces Porque mi mentalidad Era americana No tenía mentalidad De reino No digo que lo he logrado Todavía Hay veces que me quejo Pero no tanto ahora Como antes Pero cuando uno dice Sí Claro Yo le digo siempre A mi marido Si me hubieses dicho Que ibas a ser pastor Yo no me caso contigo Es mentira Es mentira Yo lo quería Y si me hubiese casado Pero ¿Cuántas veces Hemos pasado Por cosas duras Y difíciles? Nos ha costado María sufrió Ver a su hijo En una cruz Vamos a dejarlo ahí Porque viene Lo interesante ahora Dios desciende Como semilla Y se mete en el vientre De María Para hacer esto Bueno ya nos necesitaron Los ocho minutos Ya pasaron los ocho minutos Hoy estoy delante Pero Es necesario Que ustedes entiendan esto La palabra de Dios Se mete en el vientre De María La semilla de Dios El esperma de Dios Se mete en el vientre De María Ella concibe El sueño de Dios Dios con nosotros Dios se hace carne Vimos su gloria La gloria Del unigénito Del Padre Comienzan los milagros Comienza el ministerio No que el pajarito Los resucitó Como dicen los católicos Yo era católica Y me decían Que cuando Jesús Era chiquito Que él vio un pajarito Muerto Y lo agarró Y se fue volando ¿Qué saben? La fantasía Pero Leprosos O sea Jesús vino A enseñarnos Que nosotros Podemos tener Dominio Sobre la materia Se queda Allá en el monte Orando Y los discípulos Le dicen Pasen allá Al otro lado Y cuando Él ve que están Allá en alta Mar Y él viene Y camina Sobre El agua Cuando él pone El piel El líquido Se convierte En sólido Materia O sea Ellos vieron Como el poder Del Padre Por medio De su hijo Transformaba Lo natural En sobrenatural Ellos vieron Sanidades Ellos vieron Resurrecciones Ellos vieron Como Lázaro Sale de la tumba Ellos vieron Como el hijo De la viuda De Naim Estaba en el féretro Él ni toca El muchacho Él toca el féretro Y el muchacho Se levanta Como la muchachita De 12 años Deja al maestro Ya murió La niña Él entretenido Aquí con la mujer Del flujo De sangre Y él O sea Ellos vieron Milagros Los budos Los endemoniados Del endemoniado Salieron No sé Cuántos Demonios Habían Dos mil Cerdos Paseándose Por allí Y los demonios Que salen Del endemoniado De Gádara ¿No? Se le meten A esos dos mil Cerdos Y los despeñan O sea ¿Cuántos demonios Eran? Vamos a ponerle A 10 Por cerdo Para despeñar Un cerdo Los cerdos Son fuertes Ellos vieron Cómo Jesús Manejó Lo natural Y todas Las respuestas Vinieron Del mundo Sobrenatural Sobrenatural Espiritual Cómo Él tuvo Dominio Sobre las Circunstancias Naturales Y las Aplastó Para enseñarnos A nosotros Que ese mismo Dominio Podemos tener Nosotros Sobre todo Lo que Sufrimos Aquí en esta Tierra Que la muerte No tiene Poder Sobre Nosotros Que la Enfermedad No tiene Poder Sobre Nosotros Que los Demonios No tienen Poder Sobre Nosotros Pero 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 esos Que vieron El Despliegue Cuando Le bajan El Paralítico Cabilaban Dentro De ellos Y decían ¿Quién Es este Que puede Perdonar Pecados Para que Sepan Que el Hijo Del Hombre Tiene Poder No solamente Autoridad Para Perdonar Que es más fácil Decirle a Él Tus pecados Te son Perdonados Perdonados O Decirle Levántate Y anda Para que Sepan Que el Hijo Del Hombre Tiene Podestad Poder Y Autoridad Levántate Toma Tu lecho Y sigue Por ahí Para allá Que decían Por el Poder De Perse Buecha Fuera Demonio Vino A los Hombres Y los Hombres No pudieron Reconocer El Poder Que Actuaba Dios Vino A Demostrarnos Que podíamos Ser Libres De Toda Altimaña De Satanás De Toda Atadura De Satanás Y Los Hombres Amaron Más Las Tinieblas Que La Luz Se Amaron Ellos Más Que Lo Que Amaron El Poder De Su Padre Ellos Oraban Para Que Viniera El Salvador El Mesías Pero Ellos Se Amaron Ellos Y Su Religión Y Sus Tradiciones Más De Lo Que Amaron A Jesús Que Vino A enseñarnos La Luz Pero Ellos Amaron Las Tinieblas Más Que La Luz Este Es Un Bastardo Porque La Religión Siempre Está Virando En Lo Natural Nunca Tiene Ojos Para Ver El Mundo Del Espíritu Siempre Está Juzgando Y Señalando En Qué Equipo Estás Tú Dime En Qué Equipo Juegas Fueron Los Mismos Fueron Los Mismos Que Gritaron Crucifícale Los Mismos Que Hicieron Le Hicieron Milagros Que Sanaron Que Liberaron Fueron Los Mismos Que Vieron La Manifestación Del Poder De Dios Ellos Mismos No Tuvieron Misericordia Porque La Religión Nunca Tiene Misericordia La Religión Siempre Dice Apedrealos Mátalos Crucifícalos Pero No A los Míos No A mis Hijos No A los Míos A los Otros En Qué Equipo Juegas En El Que Dice Crucifíquenlo O Sálvenlo La Iglesia De Jesucristo Tiene Que Despertar A La Realidad De Que Necesitamos Un Despertar De Que Necesitamos El Espíritu Santo Necesitamos Oración Necesitamos Intercesión Necesitamos Estar Ese Avivamiento Necesitamos Un Cambio De Mente Un Cambio De Corazón Hemos Nacido De Dios Pero Hemos Dejado Que Las Tinieblas Inunden Nuestra Mente Y por Eso Necesitamos Pastores Fuertes Que Nos Enseñen A Salir Del Medio Ambiente En El cual Nos Encontramos No Podemos Seguir Así Podremos Seguir Así No Es Coincidencia Que Yo Haya Venido Aquí A Traerle Este Mensaje Porque No Vine Ayer Y Me Voy Mañana Dios Quiere Llevarnos A Un Nivel Alto De Oración De Intercesión Y De De Quejarnos Y De 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 Estar Hablando Tanto Tanta Cosa Que No Edifica Necesitamos Iglesia Fuerte En Este País Muchos De Ustedes Han Dicho Nunca Pasará Lo Que Está Pasando En Venezuela Quien Dijo Quien Dijo Abre Los Ojos Colombia Como Único Esto Se Detiene Por Medio De Una Iglesia Que Ora Y Recuerda Mis Palabras Si La Iglesia No Ora Con Dolor De Corazón Lo Digo Y Que Dios Nos Guarde Lucas Lucas 7 16 Ya lo Dije Pero Tengo Que Darle La Escritura Lucas 7 16 Y Todos Tuvieron Miedo Y Glorificaban A Dios Diciendo Cuando Tú Ves Los Milagros Glorificas A Dios Pero Cuando Ya te Vas Te Olvidas De Lo Que Viste Cuando Estuvieron Aquí Uniendo Yo Y Ese Culto Todo Chiqui Chiqui Agua 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 Ahora Si Cambio Ahora Si Cambio Cuantos Siguieron Orando Cuantos Siguieron Ayunando No Me No Me Me No 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 Me Me Para que Nadie Se Entere Que Dijeron Un Gran Porfeta Se Ha Levantado Entre Nosotros Dios Ha Visitado A Su Pueblo Que Tremendo Hay Muchos Que Se Han Quedado En La Casa Después De No Hay Muchos Que No Quisieron Soltar El Demonio Se Fueron A La Casa Con El Demonio Hay Otros Que Siguieron Haciendo Sus Cosas Su Vida Doble Pero Dios Nos Ha Visitado Y Nos Llenamos La Boca Cuando Dios Viene Para Cambiarnos Dios No Quiere Cambiar Dios No Quiere Transformar Y Dice Que La Fama De Jesús Se Extendía Por Toda Aquella Región Pero Nada De Eso Lo Libro De La Cruz Nada Nada De Eso Lo Libro De La Cruz La Visitación Más Grande De La Historia Fue Jesús Con Nosotros Dios Con Nosotros Ellos Vieron La Gloria De Dios Pero Amaron Más La Gloria De Los Hombres Que La Gloria Del Padre Y Aún Está La Gente Igual Y Aún Está La Gente Igual Y oraban Y se daban Golpes De pecho Pidiendo Al Mesías Pero Cuando El Mesías Vino Lo Crucificaron No Lo Amaron Dios Visitó A su Pueblo Pero Ese Pueblo Estaba Completamente Ciego No Podían Ver Que Era El Hijo De Dios Entre Ellos La Religión Ciega Las Leyes Ciegan Los Mandamientos Ciegan Ellos No Podían Ver Que Era Dios Que Había Visitado A su Pueblo Dios Por Medio De Jesús Quería Abrirle Los Ojos Quería Que Las Tinieblas Se Dispersaran Y Que La Luz Brillara En Sus Corazones Por Medio De La Salvación Yo No Sé Que Hubiese Pasado Si Ese Pueblo Lo Recibe Como Mesías Yo No Sé Eso Hubiese Sido Una Cosa Empantosa Pero No Lo Recibieron Que Tristeza Que Ellos Entendieron Esa Visitación En Lucas 19 41 Dice Y cuando Llegó Cerca De la Ciudad Al Ver La Ciudad Lloró Él Lloró Wow Jesús Lloró Él Miró A la Gente Y Lloró Él Miró La Ciudad Y Lloró Diciendo Oh Si También Tú Conocieras Conocieses A Lo Menos En Este Tu Día Lo Que Es Para Tu Paz Iglesia Maranata Medellín Si Tú Conocieses Lo Que Es Para Tu Paz Que Es Lo Que Es Para Tu Paz Hijos La Intercesión La Demanda Del Espíritu Por Una Vida Santa Rendida De De La Gente Se Congregue De Que La Gente Este Aquí De Que La Gente No Se Pierda Un Culto De Que La Gente Ore Interceda Hoy Es un Marte Feliz De Que Hay Tantas Personas Pero Si Cada Uno De Ustedes Pudiera Interceder Por Ese Avivamiento Por Un Por Un Derramamiento Que Los Buses Cayer El Espíritu Santo Que Los Trabajos Que Las Barras Se Cerraran Que Los Prostíbulos Se Cerraran Algo Sobrenatural Algo Que No Pudiéramos Controlar Nosotros En Chicago Tuvimos Una Una Visitación Donde La Gente En Los Moles Caían Endemoniados Y Nos Mandaban A Buscar Para Liberar La Gente O Los Traían A La Casa Mujeres Corriendo Al Marido Con Un Cuchillo Y Nos Llamaban Venga Pastor La Mujer Me Quiere Matar Mi Esposo Tenía Que Dormir Con Los Pantalones Al Lado De La Cama Porque De Repente Era Una Llamada Y Tenía Que Saltar En Los Pantalones Siete Y Ocho Endemoniados En El Piso Nos Llamaban La Policía Muchos Se Asustaron Y Se Fueron Pero Entiende Lo Que Yo Le Estoy Diciendo Una Revolución En Uno De Los Avivamientos En Estados Unidos Las Barras Se Cerraban Porque La Gente En La Barra En Los Prostíbulos Comenzaban A llorar Como Bebes Porque Le Caía La Convicción Del Espíritu Santo Mire La Iglesia Moderna No Ha Visto Nada En Ayunos En La Iglesia Del Papá De Mi Esposo Salía Caía El Espíritu Santo Y Llegaban Los Vecinos Llorando Corriendo Al Templo Arrepentidos A Llorar Al Frente No Hemos Visto Nada Reclama La Promesa Oh Padre Vendrán Días Sobre Ti Cuando Tus Enemigos Te Rodearán Con vallado Te Cercarán Ok Y Te Sitiarán Y Por Todas Partes Te Estrecharán O sea Van a Estar Alándote Por Todos Lados Porque Te Van a Rodear Y Van a Estar Alando Por Todos Lados Ok Y Te Derribarán A Tierra Que Son Esos Demonios Ok Y Tus Hijo Dentro De Ti Y No Dejarán En Ti Piedras Sobre Tierra Vienen Espíritus Destructores Por eso Yo Digo Usted No Piense Que Aquí No Puede Pasar Lo Mismo Que Está Pasando En Venezuela Por Cuanto No Conociste El Tiempo De Tu Visitación No Rechace La Palabra No Rechace La Palabra Esta Iglesia Es Candidata Para Este Avivamiento Para Que El Espíritu Descienda Sobre Tu Hogar Sobre Tu Trabajo Sobre La Iglesia El Evangelio No Solamente Para La Iglesia Aquí Vienes A Ser Entrenado Cuando Sales Por Esa Puerta Es Que Es Que El Evangelio Funciona Dios Quiere Abrir Los Cielos Sobre La Iglesia Dios Quiere Un Pentecostés Genuino Nuevamente Dios Quiere Palabra Profética Que Cuando Te Encuentras Con Una Persona Puedas Leerle La Vida Y Que Esa Persona Se Arrepienta Y Dios Te Va A Poner Gente Al Lado Tuyo Donde Tú Vas A Poder Ministrarle En Espíritu En Verdad Con El Poder Del Espíritu Santo Somos Invencible La Iglesia Es Invencible Con La Intercesión Eres Invencible Entrarás A Lugares Donde Los Demonios Se Van A Tener Que Humillar Ante Ti Donde Te Van A Señalar Y Te Van A Juzgar Pero Dios Va A Pelear Por Ti Porque Tú Eres Su Hijo Porque Estás En Comunión Y Eso es lo que El Señor Quiere Hacer Iglesia Puesta En Pie Yo Creo Que Podemos Orar Yo Creo Que Podemos Interceder Yo Creo Que Podemos Tomar Victoria En Esta Noche Y Yo Sé Que Esta Iglesia Es Una Iglesia De Intercesión Yo Sé Que Esta Iglesia Que Cree La Palabra Y La Pone Por Acción En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Habrá Sacerdotes Pastores Líderes Que Se Atrevan Orar Interceder Creer Levantar La Voz Atar Y Paralizar Toda Obra Satánica Todo Brujo Hechicero Que Viene Para Silenciar La Iglesia Que Viene Para Desprestigiar La Iglesia Interceda Fuerte Levante Su Voz Y Abashar Al Abashaya Ir Al Abashaya Ir Al Abashaya Que Abra Sota Todo Espíritu Inmundo De Descrédito De Mentira En Contra De Esta Casa En Contra Del Pastor De Esta Iglesia Toda Murmuración En El Nombre De Jesús Yo Arresto Todo Espíritu De Destrucción Aquí Hay un Pueblo Que Ora No 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 Eso No Son Ustedes Están Muy Pasivos Están Muy Pasivos Levanta Tu Voz Levanta Tu Voz Oralala Abashia Oralala Abashaya Oralala Abashaya Derribamos Todo Argumento Satánico Que Se Levanta En Contra De La Palabra Que Se Redica En Este Ministerio Tanto En Panamá Colombia Venezuela En Cada Lugar Que Se Predique Esta Palabra Apostólica Derribamos Toda Fortaleza Fuera Espíritu Inmundo Todo Espíritu Inmundo Satánico De Mentiras Toda Mentira Toda Turbación En La Mente En Nombre De Jesús Toda Turbación En La Mente Toda Promiscuidad En El Nombre De Jesús Toda Doble Vida En El Nombre De Jesús Todo Lo Que Impide Que El Espíritu Descienda Con Poder Y Autoridad Hoy En Nombre En Nombre En Nombre Recibe Liberación Recibe Liberación Recibe Liberación O Satchara La 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 Cambio De Mente Cambio De Propósito Yo Vengo En Contra De Toda Distracción Todo Espíritu Que Distrae Aún A Los Intercesores Cuando Se Ponen A Orar A Interceder Todo Espíritu De Distracción Yo Vengo En Contra De La Distracción En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Distracción Fuera Pulmuración Fuera De 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 Un Ministerio Saludable Un Ministerio Saludable Conocemos El Tiempo De Nuestra Visitación Estamos Estamos En Tiempo De Visitación Estamos En Tiempo De Avance Estamos En Tiempo De Multiplicación Estamos En Tiempo Donde La Palabra Está Preparando Obreros Para Esta Gran Concecha Nos Estamos Multiplicando Estamos Siendo Multiplicados Oh Padre En El Nombre De Jesús Espíritu de Dios Espíritu de Dios ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aquí estamos, Señor! ¡Aquí estamos, Padre! ¡Aquí estamos, Padre! ¡Oh, chete de enero, González! ¡Hay un pueblo que ha sido engañado! ¡Oh, yo veo como los pelos son quitados! ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Oh, chete de enero, González! ¡Que la luz venga! ¡Que la luz venga! ¡Ilumínalos! ¡Gracias, Padre! Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¡Oh, chica! ¡Vamos! ¡Alzamos! ¡Alzamos! ¡Epuhe! ¡Suba al nuevo nivel de intervención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Spíritu del Ruego! ¡Spíritu de la Nación! ¡Italababababacatiaba! ¡Shetalabababababa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Levanta las manos! ¡Ole! ¡Avíbanos! ¡Avíbanos! ¡Adiós viento! ¡Oh! ¡Irán de la babababababa! ¡Shetalabababababa! ¡Lindo la cortina! ¡Babababababa! ¡Avíbanos! 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 ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Avanos cielos! ¡Avanos cielos! ¡Avanos cielos! ¡Una apertura más amplia! Más ancha, más dinámica Ábranos, ábranos Ábranos Sobre este país Sobre Latinoamérica Sobre aquella iglesia que está orando Ábranos 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 cielos Sobre mi casa, sobre mi familia Sobre mi empresa Y que más Oh Dios Oh Dios No quiero perder este tiempo de visitación Oh no, oh no, oh no, oh no Vamos, clame, clame Clame, clame Se abre el cielo Se abre el cielo Se abre el cielo Oh Dios poderoso Oh Dios poderoso Oh Dios poderoso Y Oba, varón de guerra Levántate Levántate oh Dios Levántate oh Dios Levántate oh Dios Esparce todos tus enemigos Esparce todos tus enemigos Y catarababababa Todo aquel Todo aquel Todo aquello Que impide tu manifestación Oh Dios, oh Dios, quítalo, destruyelo, quémalo, chatarababababa, risotirabababa, lindo que te lo bebe, quebranta, doblega, destruye, oh Dios, oh Dios, visita la tierra, visita tu iglesia, visita tu pueblo, visita las naciones, muéstrate poderoso, y cababababababa, risotirabababa, 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 una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, ora por milagros, ora por señales, ora por rodillos, ora por la cosecha mundial, ora por la iglesia, abraza a ti la bandera, rosa 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 a ti la bandera encantamiento, todo bando de brujería, todo bando de aturdimiento que está sobre tu iglesia, sobre tus siervos, sobre tus hijos, para no oír, para no ver, para no entender, quítalo, quítalo, luz, luz del cielo, luz del cielo, abraza, catarra, alúmbrano. No vamos a perder esta visitación, oh no, oh no, oh no, oh no, danos oídos proféticos, danos oídos proféticos, danos oídos proféticos, danos corazón entendido, para oír, para ver, para orar, para ser partícipe de este avivamiento, se abre, se abre, hay más del cielo, hay más del cielo, hay más del cielo, que el cielo se abra en una dimensión superior, que el cielo se abra en una dimensión inusual, que el cielo se abra para oír lo que hemos oído, para ver lo que hemos visto, para recibir lo que hemos recibido, hay más, hay más, vamos iglesia, hay más, hay más, hay más, abre los cielos, abre los cielos, abre los cielos, ropa las cortezas en las regiones celestes, ropa las cortezas en las regiones celestiales, oh Dios, ropa las cortezas en las regiones celestiales, que nunca se han abierto, ábrelas, 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 lo que has planeado lo que has planeado tu plan, tu propósito tu voluntad se va a realizar en tu iglesia en las naciones en esta generación este tiempo no lo perdemos este tiempo no lo perdemos este tiempo no lo perdemos abraza a Catira y ahora la última oración derrama tu Santo Espíritu de la manera como tú quieras como tú quieras derrámalo 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 cae Espíritu de Dios empieza a pedirle empieza a pedirle llámalo Espíritu Espíritu profetiza iglesia a los cuatro vientos de la tierra profetiza profetiza ven Espíritu ven Espíritu ven Espíritu ven Espíritu del norte del sur del este del oeste del cielo de la tierra sopla 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Shatara bababababa risotera babababa llámelo 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 Padre derrama tu santo Espíritu como lo has prometido Shatara babababa risotera babababa en las calles en las calles en las calles en los bares Señor donde tú quieras derrámalo 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 queremos ver un avivamiento real Shatara babababa raza no una emoción no una boda carismática no el poder tuyo en operación y tababababa babababa Shatara facilitar chanja a n y pa 喝 qu chan Wu chan pas d chan j chan ¡Gracias! Espíritu de gracia Espíritu de oración Espíritu de súplica ¡Gracias! 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 Para los que no saben Mientras que Juan Wesley Tenía un avivamiento en Inglaterra Francia Se desangraba Con una revolución francesa Con miles de muertos Mientras que los hermanos Wesley Salvaban miles de almas Por el poder del Espíritu de Dios Miles de almas francesas descendían A la pérdida eterna Mientras que en Londres Las calles estaban siendo llenadas Con lágrimas de los santos Y lágrimas de los nuevos convertidos Francia Sus calles Corrían ríos De sangre Y como siempre lo he dicho Mi mamá lo confirma Lo ha dicho reiterativamente O avivamiento O destrucción Nuestro mayor peligro en Colombia es Aparentemente tener una iglesia muy Numérica Sin ninguna influencia Lo segundo que tenemos en Colombia es que Creemos O la mayor parte de los creyentes creen Que lo que ellos ven en las iglesias grandes Creen que eso es avivamiento Es una buena organización Es una buena organización Es una buena manera Aparentemente De atraer masas Pero la mayor parte de esa gente No es ni salva Por eso yo le reitero a usted Si usted puede salir de una reunión de estas Seguir siendo un fornicario O un adultero O un mentiroso O un hechicero Y en sí con una actitud malvada Usted nunca ha nacido de nuevo Lo cuarto es que la gran parte de la mayoría De la membresía de la iglesia colombiana Ninguno ha entrado al reino de los cielos Y lo quinto es que se predica un evangelio Muy humanista y convencional Simplemente para acomodarse Para que los oyentes se sientan bien Estén bien Y den su dinero Pero como cuantas veces se lo he dicho Cuando tu tienes que enfrentar Una enfermedad terminal Cuando tienes que enfrentar con demonios Con depresiones Con la perdida de tu matrimonio O con la destrucción de tus hijos Dime Para que te sirve a ti Ese evangelio Humanista Para nada Por eso todo el que nace de nuevo Tiene una señal Se llama oración Se llama oración Para mí un creyente que no ora No ha nacido del cielo Nació para la pentecostal Nació para las asambleas Nació para Maranata Pero nunca ha nacido para el reino de los cielos Y usted lo sabe muy bien Ya las iglesias hicieron sus últimos cultos Ya el domingo anterior Y lo van a cerrar por un mes Y la pregunta es En ese mes se deja un espacio vacío Eso está pasando aquí en este país Porque todo el mundo está muy cómodo Pensando que estamos muy bien Tenemos que seguir orando Este es el mes más peligroso Para perder Lo que Dios está a punto de hacer Y Dios trajo a nuestra mamá Para asegurarse En lo que Dios está haciendo Y que no hemos entendido Que Dios nos está visitando Pero lo que Dios quiere es Comenzar un avivamiento ¿Cuánto lo van a querer conmigo? Por eso yo sigo insistiendo en usted Siga ayunando Aún en toda la Navidad Siga orando Aún en toda la Navidad Sigamos buscando a Dios Aún en toda la Navidad Le estoy diciendo Dios tiene cosas grandes Pero eso se gesta aquí En otras palabras Yo entendía hoy Yo tengo mi tiempo Yo tengo mi asignación Yo puedo reventarme En una habitación Y en cierta manera Conseguiré lo que Dios tiene para mí Pero yo entendí hoy Que a menos que estemos aquí unidos Como iglesia Orando, ayunando, vigilando Buscando a Dios Es donde se gestan Los grandes planes del cielo Amén Una responsabilidad más Que tenemos que asumir Un país Un país Un país Y tampoco es que estemos tan bien Porque Tenemos un déficit de 30 Billones de pesos 4.500 millones de dólares Es lo que le falta al fisco Para medio Nivelar El país Después de Después de que el Señor Santos Lo vendió todo No crean No se siente a un lado Lea bien la reforma tributaria Que acaban de aprobar Leala bien Leala bien Que hace dos años Mucha gente se quedó calladita Y cuando Este año empezó a pagar Impuestos Todo el mundo Colocó el grito en el aire Lealo muy bien todo Ahora Los grandes empresarios Están sacando el dinero Del país Y los que tienen dinero Como dice ahora Es mejor tenerlo bajo el colchón Que tenerlo en la banca Porque los impuestos Y todo el manejo Que te van a cobrar Y todo lo que te cobran Por cada transición Que tú hagas Es mejor tener el dinero En la mano Este es el único país Que tiene un 4x1 Eso no existe en el mundo No existe Eso no existe Eso es algo Es algo muy 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 canalla Lo que nos hacen a nosotros 4x1 Eso no existe Lo colocó Pastrana Que por dos años ¿Cuánto llevamos? Y el fisco sigue Y van a seguir Y van a seguir Y nosotros tenemos que orar Que Dios visite este país Que Dios visite A nuestros gobernantes Que Dios visite A nuestro presidente Que Dios visite ¿Me entiendes? ¿Sabe una cosa? Que un error Que cometió nuestro presidente Se unió con uno Con el otro Trajo a los cristianos Trajo a los evangélicos Trajo a los católicos Trajo aquí Apoyó a todo el mundo Y quiere que diga algo Y los pastores Que están al lado de él Aparentemente Que lo están aconsejando Ninguno de ellos Sabe orar Al presidente Lo están apoyando Iglesias que no oran Necesitamos orar Para que vengan Días de refrigero Amén Gracias mamá Dios la uso tremendamente Nos confirmó muchas cosas Y el camino está listo Tenemos que proseguir Dile a tu vecino Tenemos que proseguir Aleluya Levanta la mano Aquí hay un sobre de diérmica Una ofrenda para el Señor Aleluya Santo Dile a tu vecino Dile a tu vecino Dile a tu vecino Dile a tu vecino